Hola Arturo. Hola Nacho. ¿Qué tal? Estamos en este vídeo podcast que hemos hecho específicamente llamado Detrás de Marbella, que hemos hecho específicamente para conocer qué hay detrás de una serie que tiene tantísimo detrás. Y sabéis que ya está disponible en Movistar Plus y que este vídeo podcast lo podéis ver y escuchar en YouTube o en vuestra plataforma favorita de podcast. Bueno, estamos en la cuarta entrega de esta especie de cámara oculta que metemos detrás de una realidad tan compleja como es la de Marbella y hoy hemos querido darle un toque de justicia, un toque femenino a un mundo, el mundo de los gángsters y el mundo de las mafias, tan machista, tan de hombres. Y hemos querido dedicar y tener un poco de perspectiva femenina hoy, por eso tenemos a estas dos invitadas. Bueno, pues bienvenidas Ana Isabel Acevedo, Aurora Moroni. ¿Qué tal? Gracias. ¿Todo bien? Qué alegría además, porque hablaremos seguro de esto, de la riqueza de las lenguas, los acentos, que en vuestro caso es muy patente en la serie. Pero queríamos preguntaros... Bueno, lo primero que queríamos preguntar a Ana Isabel es que llega tarde. ¿Qué pasa Ana Isabel? Pero ¿cómo me tiran? En mi país decimos me tiran al medio. O sea, ¿cómo me tiran al medio así? Ya para empezar bien. Ya empezando bien, qué reputación voy a tener aquí. Digamos que fueron motivos ajenos a su voluntad, lo sabemos. Oye, en mi defensa, fui la primera en llegar a la premier, al llamado, la primera de todas las actrices. Y fui la primera en llegar a el press junket. Bien, aclarado este particular, por favor, Arturo. No, no, estaba retomando un poco lo que decías. Porque bueno, a estas alturas ya, quien haya visto la serie, habrá visto la importancia que tienen los personajes de Ane y Katy. Curiosamente, Ane es Aurora, ¿no? Es al revés, Ana. Pero claro, cuando hablamos de crimen organizado, de esos mundos de mafia, el imaginario, en el 90% de los casos, es el del hombre. Entonces, claro, ¿cómo fue para vosotros cuando os llama o cuando hacéis los casting para interpretar a mujeres dentro de ese mundo, de ese ecosistema? Utilizando la palabra de Marbella. ¿Quieres empezar? Bueno, voy yo. Bueno, yo soy amante de este género de series de televisión y bueno, ha sido… Estaba muy feliz cuando he descubierto de interpretar este papel. Y sobre todo porque Ane es una mujer que tiene un carácter muy fuerte y que siempre da consejos a su hombre, que es Yassim, y él siempre la escucha. Porque entiende que, aunque es una mujer, sabe de lo que habla y ella es muy silenciosa cuando está con la gente porque siempre mira, porque tiene que mirar a las espaldas de su hombre. Y bueno, soy muy feliz de haber interpretado a este personaje. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, mira, lo que dice Aurora tiene mucho sentido y bueno, creo que nosotros lo recordamos también en la fase de guión porque aparentemente uno entiende que las mujeres en el mundo del crimen organizado pueden hacer a veces el papel ese horrible de mujer florero que no tal. Y desde el principio el papel de Ane en este caso era, como dices tú, alguien callado que está ahí con el móvil, que parece que no está escuchando nada y realmente es la que sabe y la que da consejos. Eso es lo bueno. Bueno, en tu caso, ¿cómo fue cuando te dijeron, bueno, tienes que interpretar a la mujer de un abogado que está relacionado con el crimen organizado? A mí me pareció súper interesante. Creo que era un personaje que estaba anhelando hacer hace muchos años. Una oportunidad que le he pedido a Dios por toda mi carrera, la realidad. Hacer una mujer fuerte, una mujer líder, una mujer que tiene una voz, una mujer que está cara a cara con el hombre, que puede entrar en ese mundo de hombres y mostrarse poderosa. Me parece un personaje muy rico como personaje en la historia y también como ejemplo para la mujer allá afuera en este nuevo siglo, en esta nueva forma contemporánea de las mujeres alzar su voz, a pedir un sitial también, un lugar en el mundo. Pero hablando del mundo de los gangsters, pues obviamente no es que me enorgullece ser la mujer de verdad. No creo que mi César no es un narco, es un abogado que tiene que trabajar en este ambiente y en cierto modo yo lo apoyo porque, oye, hay una cosa que yo descubrí cuando estaba haciendo el research, la investigación para el personaje de Katy. Y es que todo el mundo merece ser representado. Todo el mundo merece justicia o que le hagan justicia de alguna forma. Sea lo que sea que tú hagas. Hay algo, hay una frase exacta en la ley que dice... Sí, todo el mundo tiene derecho a ser defendido. Así es defendido, ¿no? Entonces, yo soy la mujer de un abogado, todo el mundo tiene su trabajo y en mi caso yo creo que al momento de mi personaje estar ahí vaqueando, I'm sorry que hablo a veces en Spanglish. En Boricón. De respaldar a César, ¿no? Al personaje de Hugo. Yo creo que ella lo hace desde un lugar de ser el mejor que tú puedas ser en lo que haces, sea astuto, aprovecha tus oportunidades, todo el mundo tiene derecho a ser defendido, haz lo tuyo, pero yo creo que lo que mi personaje no esperaba era jugar con fuego y quemarse, ¿sabes? Entonces, respondiendo a tu pregunta, a mí me llena de mucho orgullo poder hacer un personaje como este porque hace falta más ejemplos de mujer poderosa. Aurora, eres italiana. Sí. Ana Isabel, eres puertorriqueña. Y, si no me equivoco, es la primera vez ambas que trabajáis en España, ¿no? Sí. En el audiovisual en España. Claro, la mayoría de los espectadores de la serie nos van a ubicar como actrices porque no sois rostros todavía conocidos aquí en España. ¿Qué supuso para vosotras o cómo recibisteis la noticia de poder tener la oportunidad de trabajar en España? Y si pensabais que eso iba a ocurrir. Bueno, en tu caso, Aurora, además, bueno, porque Ana Isabel, aunque tú hablas español, pero ella es hispanoparlante, bueno, es un mercado que puede entrar dentro de… Pero, claro, en tu caso, Aurora, de repente fue como una sorpresa. Además, atención, Aurora, que es italiana y viene para hacer una serie española interpretando a una chica holandesa. No, no, es que el tema de las lenguas aquí es digno de que lo cuentes bien. Sí, por favor. ¿Y por qué hablas así de mí? Bueno, y yo soy testigo y estoy súper orgullosa de ella, así que… Ah, gracias. Pero la verdad es que yo nunca pensaba de ganar este rol. Esa es la verdad. Todas las veces que hacía un callback era como, bueno, esto va a ser el último, porque claramente van a encontrar una holandesa que ya vive en Madrid y que sabe el español mejor que mí, porque esa es la verdad. Yo no hablo perfectamente español y lo he emparado en el set, claramente. Pero ha sido una oportunidad increíble, porque por la primera vez, no sé, por la primera vez, me he estudiado de verdad un guión. Yo nunca antes he estudiado un guión. Era como, bueno, voy y veo lo que pienso. Pero estudiar el guión en holandés, que, bueno, no lo sé ahora. ¿Pero sabías lo que decías cuando hablabas en holandés? Sí, el trabajo que he hecho es, antes, imparar a memoria. Aprender de memoria. Aprender de memoria todos los sonidos. Sin sentido, solo los sonidos. Perfecto. Y cuando lo tenía perfecto, empecé a mirar. Mira, aquí digo esto, aquí digo esto. Y después, el tercero ha sido dar como la emoción y todo. Y al final, las escenas que tengo con Yasin en holandés son mis favoritas. Porque he estudiado tanto y cuando la he visto, estaba muy contento. Pero, por ejemplo, estoy pensando en una de esas secuencias en las que apareces con Halid, con Yasin. Que creo que cuentas un, dos, tres, cuatro, que es lo primero que uno aprende en cualquier idioma. Y claro, a mí eso me resultaba ya imposible. Porque además, ¿no? En neerlandés hay una cosa que no es inglés, que no es alemán. O sea, que no es un idioma tan conocido, aunque no lo sepamos. Y yo pensaba, Dios mío. Y luego, aparte, otra cosa. Que a lo mejor hay espectadores que quizás no lo saben. Bueno, nos pasa a nosotros también. Que saltan del neerlandés o del holandés al árabe. Al árabe, sí. Y luego el español. Entonces, eso era un tema que queríamos tener en la serie, claramente. Era el realismo de los idiomas. Si hay un grupo de chicos de origen magrebí que son holandeses, van a mezclar todo el rato holandés y árabe. Está claro. Y es una cosa que creo que tiene fuerza en la serie. Pero claro, para vosotras, como intérpretes, también era un desafío la mezcla de idiomas. Y Ana Isabel también estás ahí haciendo... A mí no fue ligado. Yo hablaba español. Claro, tú metías bastante spanglish. Bueno, mucho spanglish. Ah, bueno, eso sí. ¿Eso fue una cosa tuya o te dijo Dani, el director, tu mezcla? Yo creo que eso vino como de cuando nos empezamos a conocer, Dani y yo, que me dijo, me gusta, me gusta, trae más. De hecho, él me dio mucha libertad en crear eso en Katy, añadir las frases que yo quisiera. Y a veces yo veía el texto y decía, no, esto lo voy a decir en inglés. De hecho, hay una de las escenas que hago con Aurora, que es cuando le estoy mostrando la casa, que después... Ah, bueno, no quiero spoiler, no quiero spoiler. Pero una de las escenas que hago con Aurora, que te estoy mostrando la casa, me inventé varias frases en inglés. Todo eso fui yo. Y la verdad es que me hizo sentido, porque cuando logro el personaje, le pregunto a Dani, ¿tú quieres que yo pierda el acento? O sea, no tengo problema en estudiarme y buscarme un coach que me ayude a tener acento español. O sea, sería un reto que no le tengo miedo y que creo que puedo lograrlo. Y me dijo, pero eres loca. No, si eso es lo que me gusta. O sea, tráeme más de eso, de la puertorriqueña, que es americana y ha sido bien interesante. Pero honestamente, yo vi mucho el proceso de Aurora. Cuando me decían, no, no puedo salir hoy o no puedo ir a cenar hoy contigo porque voy al coach o tengo que practicar. Muy profesional. Ha sido una disciplina, una disciplina que tanto ella como Halit, yo fui testigo y llena de orgullo es rodearse de actores así, que estamos comprometidos con el trabajo y con hacer algo bien hecho. Y la verdad es que nadie le cree que no es holandesa, la verdad. O sea, yo le creo... Vamos, yo a pie juntillo, no, seguro. Porque el trabajo con la coach o el coach, ¿en qué consiste? O sea, ¿es como una profesora, un profesor que te enseña o cómo es? Sí, bueno, antes ellas nos han escrito las palabras como con el alfabeto español. Bueno, es el mismo alfabeto, pero lo que entiendo es con fónicamente, claro. Y después nosotros, como la primera vez, estábamos leyendo y ella nos decía, mira, aquí no es así, tienes que abrirlo. Y yo me sé, era como, abrí aquí, y aquí más rápido, y aquí más corto, y aquí abierto, y aquí... La cosa más difícil ha sido las vocales, porque no sé, aunque no he entendido qué vocales tengo que decir, porque es como una O, A, pero es una O, pero al mismo tiempo es una E, no sé. Pero bueno, a DM, al final, cuando teníamos más o menos toda la frase, era mucho más rápido. Era como, perfecta, pero ¿dónde poner el acento total de la frase? Tenemos mucha curiosidad por preguntaros, porque en esta serie reflejamos una realidad que es muy problemática en España, que es la presencia del crimen organizado en Marbella, en la Costa del Sol, que, como veis en las noticias, constantemente hablan de los problemas que hay ahí, y la gente en España cada vez está más enfadada con este asunto, y nosotros con la serie intentamos poner luz a lo que está pasando. Vosotras, antes de que os llamaran para el casting y la serie, ¿qué sabíais de Marbella? ¿Os sonaba algo de que había problemas de tipo de narco, crimen organizado en España y Marbella? ¿Asociabais Marbella a la fiesta? ¿Qué era lo que conocíais de Marbella? La verdad, lo que yo conocía de Marbella era que era como un paraíso europeo. Exacto. Y que era un lugar para ir a vacacionar, y que era parecido quizá al ambiente tropical del que yo vengo, y que había mucho lujo. Eso era lo que yo conocía. A mí me resultó muy interesante el encontrar y que pudiera haber dos mundos paralelos conviviendo ahí como si nada, y de la magnitud que es, que todo lo descubrí gracias a los reportes de ustedes. Y obviamente el libreto cuando llegó, que ya uno empezó a hacer investigación. Bueno, que hay que decir que Marbella sigue siendo un paraíso vacacional. Claro, lo es. Es un sitio maravilloso, pero la serie trata de ir a las sombras de lo que es la cara B de este paraíso. Claro, estoy pensando también en una secuencia que a lo mejor, no sé si lo podríais repetir, porque seguramente habría gente ya que os conociese, que sois vosotras dos por Puerto Banús caminando. No conocíais Puerto Banús, no sabíais cómo era, ¿no? Y la verdad que cuando llegué dije, esto es un paraíso. O sea, caminar por Puerto Banús. Pero el paraíso del shopping. Porque la playa, solo una vez la hemos visto. Siempre haciendo shopping. Es verdad, a mí me encantó el poder ir a las tiendas, aunque de repente no pudiera comprar, porque es carísimo, pero sí es mágico estar ahí. Sigue siendo una ciudad muy linda y llena de magia en sus calles. Yo la pasé muy bien. A mí me encantó. Vivimos tres semanas y media ahí. Y el lugar donde nos hospedaron también fue, uf, teníamos piscina. El paraíso, de verdad, la pasamos súper. Pero sí, la verdad es que hay una realidad y creo que es responsable contarla. Y ahora que ya conocéis más, no solo Marbella, sino el impacto que puede o que empieza a tener la serie, ¿creéis que es necesario? O sea, ¿y creéis que tiene, que va a tener el impacto más allá de vuestra interpretación, la interpretación de los actores, el poner foco, el poner luz? Como decía Nacho, en un problema así. Porque en Italia se han hecho muchas series y películas alrededor del crimen organizado. En Puerto Rico a lo mejor no sé tanto, pero en Estados Unidos desde luego que sí. Nosotros hemos crecido con eso, viéndolo de otros lugares, pero no en España. ¿Creéis que es importante poner foco en esto? Claro que es importante, pero al mismo tiempo pienso que son algunas cosas que esto no va a modificar, no va a tocarlos de verdad. Bueno, es importante que todos saben y eso es información. Y también una historia cool de contar, pero al mismo tiempo no creo que es la solución del problema, claramente. Es que en Italia tenemos Suburra, tenemos Gomorra, pero no han terminado nada. ¿Y alguna de estas series, Suburra, Gomorra y toda la gran trayectoria que hay en Italia del audiovisual referido a las mafias, ¿a ti te ha servido o te ha basado de referencia? Sí, Gomorra me gusta mucho como serie de televisión y la he vista, pero la verdad es que antes de grabar Marbella he visto Narcos, porque tenía también que practicar con el español. Mira, yo sí creo que, estoy de acuerdo con Aurora, pero también difiero un poquitito, porque yo sí creo que de alguna forma el que estemos informados es como una semillita de algo de cambio, porque ya el hecho de que tú sepas lo que está pasando a tu alrededor, pues te hace un poco consciente y un poco más responsable si tú lo eliges, ¿no? Por lo menos le da una opción al televidente, al público o al que vive allí o al que va a Marbella de saber qué es la que hay, como decimos nosotros en Puerto Rico. Lo digo porque en Puerto Rico, que a veces yo quisiera que nuestro cine se viera más afuera o que fuera pudiera tener mayor exportación. He visto películas de barrio, en barrio cerca de mi pueblo, y yo no sabía que eso estaba pasando. Y al ver la película yo dije, guau, ¿en serio que esto está pasando aquí al lado mío? Entonces me hace más alerta. Primero cuando paso por los alrededores ya estoy más alerta. Me hace más consciente de saber todo, ¿sabes? Creo que crear conciencia, y no lo digo por mal, lo digo porque cada cual tiene... No, no, pero yo la pienso como ti. Que tenemos como, ¿verdad? Es como tener una opción de mirar el problema. Y ya si nos divertimos con él o si hacemos la vista larga... Creo que esto que dice Ana es justo tal vez uno de los objetivos principales de este trabajo, ¿no? También mostrar, nos preguntan mucho, ¿creéis que la gente de Marbella se va a enfadar o que se puede alimentar el estigma? Y siempre decimos, no, si al revés. Si la gente de Marbella está harta de esta situación y quiere que se resuelva. Entonces vamos a intentar que esta serie también ayude a descubrir lo que hay detrás. Y ojalá sea eso, porque muchas veces el cine, como tú dices, te hace descubrir realidades que tienes cerca, pero que no has visto. Y ojalá Marbella sea uno de estos casos. Yo quería preguntarte, Ana, sobre tu personaje. Porque, claro, estamos hablando de que es la mujer de un tipo que hay que tener paciencia con el tipo este, con el personaje que hace Hugo Silva, porque es el motor que va haciendo avanzar la serie, porque se va metiendo en un lío cada vez mayor. ¿Qué opinas de una mujer que tiene esa paciencia, vamos a decir, pero también cierto interés por seguir con este hombre? ¿Qué opinas de eso? Tú pensabas, pero hombre, mándalo por ahí, a paseo, ¿cómo aguantas esto? ¿O comprendes algo a tu personaje? Mira, quizá cinco años atrás me hubiera costado más entender este personaje. Pero como todos en la vida pasamos por experiencias. Y bueno, yo que actualmente estoy soltera, chicos, con buenas intenciones. Les puedo, podemos aquí el cintillo de mi teléfono y me pueden ver mi Instagram DM. Mentira, no. Pero actualmente que he pasado, ¿verdad? Por diferentes situaciones, he sido de largas relaciones y también entonces he entrado en el mundo de, ok, vamos a empezar a conocer y ver qué pasa y descartar rápido. Admiro a Katy, porque el verdadero amor tiene paciencia. Y el verdadero amor muchas veces no es que te dejen maltratar. Yo no creo en el maltrato y ahí cuando hay maltrato, bye, te fuiste. Pero en situaciones como las que pasan con César, yo creo que Katy tiene cierto modo de responsabilidad de que ella fue la que empezó todo esto. Y en cierto modo las palabras de Alex en un momento dado, de mi hija. Es que te iba a preguntar. Que me confrontan. Sí. Y yo creo que es un giro bonito que ella ponga sus pautas, sus límites, pero se quede. Bueno, creo que es importante también ese pivote, ese vértice del triángulo familiar que es Alex. Que cómo es tener una hija española, ¿no? De repente, una hija adolescente española que además juega, juega, bueno, es cómplice, digamos, tiene un entendimiento muy bueno con su padrastro. ¿Cómo fue eso y cómo fue también en el rodaje trabajar con Manuela y aparte, claro, con Hugo? Ay, Manuela es maravillosa. O sea, yo amo la química de la familia, de Hugo, de Manuela y mía en el set. Y fuera nos llevamos también muy bien. Pero en el set fue bien especial poder crear esa, naturalmente una química que para mí hace una familia que no está allá afuera. O sea, Dani y Beto lograron crear una familia que no es convencional y que mola, como dicen ustedes. Porque tener una hija que te confronta, pero que también confronta al padrastro, pero que sirve a veces hasta de terapeuta entre nosotros, me parece, a mí me encanta. Yo estoy, ojalá, yo sé que no debo decir esto, pero que venga temporada 2, temporada 3, temporada 4. No, puedes decirlo. Puedes decir temporada 2. Porque quisiera de verdad que esta familia crezca, porque creo que demuestra mucho lo que es la realidad en las familias. Hay problemas, hay situaciones, pero cuando hay amor y cuando hay límites de respeto, que eso es algo que yo veo en César. César escucha a Katy. No es el típico macho de que, ah, tú eres la plácata. No, o sea, él hace algo, le dice dos o tres cosas y después dice, mierda, ¿qué dije? O sea, ¿cómo traté a mi mujer? Y entonces Katy también se da a su lugar. Se coge la maleta y se va, aunque sean cinco días, y le da su lección y después vuelve. O sea, que no es saludable, pero está interesante. O sea, una relación perfecta no sería interesante en esta historia de Marbella, para nada. Tenemos en contraste la relación que tienen Aurora y Jalil, Yasin y Anne, que es una relación mucho más indescifrable porque son más fríos, son más serios, son más silenciosos. Pero sin embargo se entiende un entendimiento muy fuerte. No sé cómo lo viviste tú, Aurora, y también cómo fue esa conexión con Jalil, porque su personaje también es muy frío y más como actores, no os conocíais, no habéis trabajado juntos. No sé cómo... Y hablábamos en un idioma que no entendíamos ambas. Hablábamos eso, se entendían con la mirada por eso. Bueno, son fríos en el frente de los otros, que bueno, es el 90% del tiempo, pero cuando están solos en la cama, que como he dicho antes, son mis escenas favoritas, yo lo veo que es este calor. Yo he sentido la conexión también con Jalil, que bueno, él nunca ha actuado, pero para mí ha hecho un trabajo increíble. Y ese día cuando hemos grabado todas nuestras escenas, porque sabes que se graba todo en un día, I felt something. Sí, estaba una conexión, sí, ahora estoy hablando de Aurora, pero también entre Anne y Yasim, es como... son similes. ¿Similares? Similares, similares. Porque son fríos, entre comillas, pero son iguales. No es que alguien es frío y el otro quiere algo más. Ellos también en estos momentos y bueno, cuando también en la primera puntada, en el primer capítulo se ve que él necesita a Anne, de verdad, cuando tiene sus ataques de pánico. Uf, esa escena es una de mis favoritas de ustedes. A mí me gusta que todas las veces que él está mal, Anne es la única que puede ayudarle. Hay una cosa... Sí, perdón. No, no, iba... Dale, dale. Le digo que hay una cosa que es muy interesante, que me parece que tanto el personaje de Hugo como el personaje de Jalil necesitan a sus parejas, la palabra necesitar, ¿no? Y ahí hay una intencionalidad que en la serie teníamos muy clara desde el principio, que es mostrar que por más que sean grandes mafiosos o un abogado muy listo y muy tal, todos tienen su vida personal y lo hemos vivido. Arturo y yo hemos conocido a mafiosos y que tienen ansiedad, que les suena el teléfono y ya no pueden respirar porque están en hiperalerta constantemente, que muchas veces esa vida de fuera es de lujo y de... Pero por dentro es una vida en la clandestinidad. La gente piensa que están felices y que todo es... Y ya está, pero no. A mí me encanta la línea cuando el personaje de Hugo, César, está como hablando a cámara y dice algo del personaje de John, en el capítulo uno, que dice como que puedes fumarte un porrito y eso yo lo entiendo, puedes hacer esto y yo lo entiendo, pero darle a una mujer... Sí. No, y a mí eso me encanta porque... Yo pensándolo como el personaje cuando estaba... Como Katy, cuando estaba leyendo el libreto, yo dije, esta es una de las razones por las que yo me quedo con él. Claro. Porque él tiene sus límites, ¿sabes? Como mismo cuando pasa lo de Brasil con Halit, no spoiler, pero bueno, vean la serie. Que él le dice que soy tu abogado, que yo no soy un narco. O sea, él mismo reconoce sus límites, aunque ha jugado con ellos y ha caído en ellos. ¿Y cuántas veces a nosotros como seres humanos? Para mí es una enseñanza de no juzgar, porque no sabemos a veces cómo metemos las manos al fuego sin darnos cuenta. Claro. Y somos muy fáciles en señalar y en juzgar, pero a veces no entendemos... De nuevo, no lo estoy justificando, pero a veces estamos en situaciones enredadas en la vida y desenredarnos no es fácil. Y yo creo que por eso es que Katy se queda y lo ama dentro de todo. Igual tú. Claro. Se nos va el tiempo ya, pero yo quería terminar preguntándoos sobre vuestra relación, que también es muy importante y recuerdo también la fase de guión y Beto como ponía el acento también en eso, en cómo la historia crece a medida en que vosotras ganáis complicidad, ¿no? Sí. Si los perfumes, si esto, lo otro. ¿Trabajasteis esto más allá del set, cómo ganar complicidad como personas o cómo es? Claro, también en la vida totalmente. Bueno, en la serie, al inicio, esas dos mujeres tienen que estudiarse a Vichenda porque ambas tienen que ir a comentar y hablar de la otra a su hombre, ¿sabes? Tú hablas de mí con... No, Hugo. Con César. Sin palabras, ¿no? Y yo hablo de Katy y de César con Yasin. Por eso nos estamos estudiando. Pero después somos tan similares y vivimos una vida tan similar que es natural que empezamos a ser amigas de verdad. Y lo mismo está en nuestra vida porque claramente nos hemos vivido juntas y hemos hecho este viaje juntas y somos actrices y somos amigas y bueno, siempre nos hemos ayudado a hacer las escenas. La verdad es que desde el día uno yo vine con la mayor intención de tener el corazón abierto a realmente hacer... O sea, como que dije, mi sueño, wow, mi primera serie, coprota, qué emoción, soy el número dos en el cold shit. Quiero poder tener una relación bonita con mis compañeros y sobre todo con los que me toca relacionar. Y al principio se lo dije a Hugo, le dije, yo soy súper tímida en la vida real, aunque no lo creas. Yo parezco así en Instagram, que sea... No lo creo. No sabemos si creerte. Sí, en la vida real... En la vida como muy, muy real. En la que está más allá de... En crear intimidad con alguien como profundizar. Ah, vale. Soy un poco como solitaria. Y se lo dije a Hugo, porque le dije, el día que te tenga que besar no puedo hacerlo así, como que llegué al set, ¡uh, qué rico! No puedo, o sea... Tenemos que irnos a tomar un café, tenemos que hablar, tenemos que conectar. Y lo mismo hice con Auro, o sea... Y la verdad es que yo por lo menos la considero, traté de cuando nos desconectamos, porque se acabó el rodaje, le escribía, le mandaba fotos, trato de darle sus likes, de apoyarla, y que realmente haya una química de amistad entre nosotras. Yo creo que la hemos desarrollado. Yo creo que sí. Pues mira, si conseguimos eso con la serie, ya es algo. Ya está. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues nada, yo creo que ya tenemos que ir zanjando. Sí. Pero yo creo que nos corresponde también darles las gracias. Por supuesto. Porque cuando creamos esto, estuvimos escribiendo con Beto, con Dani, pues todo acaba siendo... Depositando la confianza en quién vaya a interpretar ese papel. Tú lo puedes imaginar, pero de repente tiene que funcionar. Y creo que tanto Katy como Anne funcionaron increíblemente bien. Eso empieza es fundamental. Así hacemos nosotros también. Ahora no, pero hacemos así también. Así que muchas gracias. Bueno, pues gracias a vosotras. Y gracias por escucharnos a la audiencia. Recordamos que Marbella está disponible en Movistar Plus y que este videopodcast detrás de Marbella, que bien hago la promo, podéis verlo y escucharlo en Podium Podcast, en YouTube o Spotify, donde queráis. Hasta la siguiente. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. 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 Gracias.